me alegro era posible ay no que manera mas tonta de gastar una cura tío, es que de verdad se me va toda la fresa pero bien por aquí, yo no me acuerdo a esta se abría por el otro lado, es cierto que manera mas estúpida de gastar una cura tronco como la he cagado chaval bueno, no pasa nada, no pasa nada esta controlado espera espera que hay mas luz, si vengo aqui ah no que tenga luz no se ve nada si que si, si esto ya me lo has dicho antes adios vamos a ver zonas que nos habiamos dejado aqui habia algo no vale vale teniamos esto que estaba cerrado si no me equivoco verdad y que mas costa la puerta esta pero necesito algo no sucede nada ah bueno ah bueno claro ahora puedo abrir estas estas puertas que ahora ha quedado la corriente sala de partos espérate 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 esta vez no me voy a equivocar la he cagado tío épicamente además lucas justo en turno de tarde mantenimiento eléctrico las 3 menos cuarto las enfermeras me dijeron que una láppara no funcionaba bien en la sala de maternidad cuando le encendí las luces pude ver que una de las bombillas de la pared estaba parpadeando mientras me preparaba para cambiarla un hombre salio de la nada y me agarró por los hombros empujándome hacia atrás con una fuerza inimaginable para alguien de su edad me dijo que no la tocara no quería discutir con él así que simplemente me fui no puedo dejar de pensar en ello ¿por qué el viejo me impidió tocarla? debería comprobarlo creo que tú no lo harías por si acaso ah es del mismo diario vale 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 dame los clavitos nada por aquí nada por allí eh está lleno de varios medicamentos pero no puedes coger ninguno para compensar el que he gastado se ve que no vale varios medicamentos mira el cadáver que hay ahí que divertido el agua está desconectada ahí también hola señor ah este es del que hablaban en el informe que tenía algo sujeto que no era capaz de soltarlo no encaja pues creo que lo que tenga que usar no sucede nada su puño está fuertemente cerrado por el rigor mortis no sucede nada no hay lectura no hay lectura en el monitor de constantes vitales el pecho quedó abierto durante una intervención falta el corazón sí pero tengo un trozo nada más igual en la otra puerta puede ser que la otra puerta que me falta esté en la otra parte del corazón lo más seguro voy a volver y la otra puerta estaba por aquí ¿verdad? bajando sí tiene que ser por aquí por huevos ¿dónde la vi tío? la otra puerta no me acuerdo bien ¿dónde el cura? ¿puede ser? hagamos la prueba lo que no está saliendo de momento es mucho enemigo claro acabamos de empezar el juego a ver mírale se quedan los cadáveres tío eso me gusta se quedan ahí en el suelo me mola por aquí estaba la otra puerta por aquí por algún lado la vi quiero recordar no estaba la puerta esa voy a ir por aquí por el pasillo a ver ¿what? aquí está el generador pero aquí no ¿no? coño de la madre ¿dónde estaba la otra puerta tío? falta una puerta no, aquí no hostia ¿dónde estaba la otra puerta tronco? era más al principio por donde por la zona que empece el juego espérate voy a volver por aquí esto no se puede hacer nada ¿no? ¿o no? voy a volver más a ver va a hacerse un poco lío hombre normal hostia hijoputa aparta tío adiña ¿te muere? te muere con la cuenta con la cuenta que le trae espérate ahí luego habrá más armas quiero yo creer quiero suponer ah pero aquí no había nada es verdad que aquí estaba el puto muñeco este de mierda si lo sé ni piso este pasillo coño aquí es donde empecé el juego pero no tío ¿dónde está la otra puerta? puede ser sala de espera aquí está los esquivo de momento tampoco quiero quedarme sin instrumentos quirúrgicos no parece estar en buenas condiciones anda que divertido bueno a hostia que escupe y todo el perraco adiós adiós que te follan hijo puta cerdo muerto coño hostia que pocas balas eh mira corazón ala ya tengo las dos partes podría haber clavos por aquí ¿no? los medicamentos están ordenados muy bien ahí bien 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 unas balitas sería diario de tal se viene mucho texto eh 17 de septiembre de 1941 mientras me deslizaba silenciosamente detrás de mi padre el reloj dio la 1 y 30 am lo vi entrar al mausoleo después de colocar tres elementos en una especie de tablero pasó silenciosamente proseguí a la distancia tratando de no hacer ruido porque no quería que me atrapasen en la tumba de mi madre mi padre se arrodilló y apoyó las manos en la fría figura de mármol esculpida de su esposa comenzó a rezar a ver me sentí culpable por haberlo seguido ver de esta manera al que tenía como un hombre frío y calculador me conmovió estaba a punto de irme cuando mi padre se levantó y se acercó a la estatua del ángel la tumba de mármol de la madre se movió lentamente hacia un lado y dejó al descubierto una estrecha escalera que conducía hacia la oscuridad bajo las escaleras dudé por un momento mis piernas no querían dar un paso más pero pude tomar el control y seguirlo una vez dentro escuché sonidos metálicos y el eco del agua fluyendo unos momentos después choqué con una escalera bajé y me encontré en un largo túnel de piedra cubierto de tuberías y aguas residuales vi la silueta de mi padre doblando una esquina y lo seguía apresuradamente ante mí apareció una enorme puerta metálica y un grupo de hombres con trajes extraños similares a los que se usan para protegerse la radioactividad cada uno portaba un martillo gigante mi padre se unió al grupo y lo recibieron golpeando sus martillos juntos una cama de hospital a cada lado del grupo llevaban lo que parecía ser cuerpos cubiertos con sábanas mi padre se puso uno de esos perturbadores trajes en mi estupor asustado solté un ladrillo de la pared estrelló contra el suelo con el sonido de miles de edificios derrumbándose podía sentir sus ojos volverse hacia mí mientras oía por donde había venido sus voces guturales gritando me perseguían para atraparme mientras golpeaban el suelo con sus martillos tía returbio eh returbio boludo ah mira tiene que ver con esto con el diario ese vale oh bien 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 unos buenos clavos imágenes de rayos X what pone help ahí con herramientas quirúrgicas que cojones instrumentos quirúrgicos no parecen estar en buenas condiciones pues esto es sospechoso eh porque mira hay cajones de colores tío no sé me resulta un poco sospechoso la verdad para qué lo voy a negar lo reconozco soy Ampeter es nada más verdad eh libros de medicina nada útil coño digo que me dejo aquí un objeto o algo mira todas las tripas en el suelo uh como suena de apetitoso en fin y el agua está desconectada vale pues podemos ir a poner oh vaya 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 puta oh tiene sentido se cura muy poquito se cura poco ah está la sala de guardado pues voy a guardar eh voy a guardar sí a ver esto lo debería combinar así ¿no? ahí está un corazón de plástico y tengo la movida esta para guardar ¿puedo guardar? no no puedo no puedo pues nada no podemos guardar nos comemos tremendo mojón detallado maniquí pero no el corazón es para el muerto es para el muerto venga ya tío si bien me vendría ahora la cura que he gastado antes adiós hasta luego Lucas pues vamos a ir a ponerle el corazón al al pavo era para acá ¿no? creo aquí dentro de hecho ¿verdad? como mueras menuda risa pues si muero muerto ¿qué vamos a hacer? a ver toma no encaja ¿cómo que no? ¿cómo que no? si lo pongo así igual sí no no entiendo nada falta el corazón ¿pero por qué no encaja? no entiendo ¿qué? un corazón de plástico joder ¿pues para dónde es el corazón este? ¿este? 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 ¿estando? ¿este? ¿este? está ¿este? ella es ¿estó? ¡Pues no sé a dónde tengo que ir, entonces! La verdad... No, espérate... ¿Y para qué coño es este candado? ¡Hala! ¡Joder, qué escupitajos hechan! Voy a morir, ¿eh? Morí... Me cago en su puta madre... ¿De coña lo he encontrado, eh? ¿De coña lo he encontrado, tío? Me va a salir aquí ciento y la madre... Mira, para guardar... No hay por aquí una máquina para guardarlo... Estaría mal... Voy un poco tocado, ¿verdad? ¡Joder, un poco! ¡Ahí! ¡Ah! Me sobre una cura por lo menos... ¡Eh! ¡Ah! Hay algún tipo de maniquí bajo la sábana... Resulta bastante inquietante... ¡Ah! Vale, vale... Nada por aquí... Nada por allí... No sé qué... Ahí dice lo mismo... Hay un espejo... Hay un espejo... ¡Ah! ¡El mechero! ¡Ahí! ¡Tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué coño? ¿Se va a meter a través del espejo? ¡Eh! ¡Ah! 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 A ver... Como la otra dimensión del Silent Hill Si, lo estaba pensando Várgame Dios Ya ves, eh Esto es más returbio Es más returbio, boludo Hostia Sala de partos Si, es lo mismo, pero al revés, ¿no? Supongo Dios Hostia Mira, otra cura Quieto Puta Ahora le meto con la palanca Sería lo suyo Ala, muerto Por flipao Que flipao Ojo Cabesita Si, ya te digo, eh Gracias por la suscripción, cabesita loca Coño Hago así ¿Ahora se lo pongo al bebé? ¿Podré? Ah, para el bebé, tío No, 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 no No llores Pareció estar vivo por un momento Joder Que buen rollo, eh El agua está desconectada Y ahí también Muy bien Yo que coño sé ¿Y qué he hecho con esto? Instrumentos quirúrgicos No parecen estar en buenas condiciones No veo un cipote No veo un cipote Ahí No puedo abrirla Joder Igual ahora si vuelvo al otro mundo No tengo nada No Ahora a lo mejor si vuelvo El otro tío Ha pasado algo Con el de los corazones Porque es que otra cosa Tronco No se me ocurre La verdad ¿Lo he investigado bien? Creo que sí ¿Verdad? Me parece a mí que sí Vamos un momento Para arriba A ver ¿Y este que estaba aquí Ahora en la cama ¿Ha pasado algo con él o no? Su pecho ha sido cerrado Mango de metal en forma de T Falta un enchufe Lo tengo, lo tengo Lo tengo No Es que lo del dedito Ahí Joder Muy bien Muy bien Pues para esta movida Tengo que Muy bien Voy a ir a hacer un save ¿Por qué? Porque tengo miedo Hola Buenas tardes ¿Qué tal estáis? Chavales Saludos Por de puta Con la cona Y vamos a hacer un guardado Todo guapo En verdad Y pum Y pum Sobreescribir O course Partida guardada Muy bien I am the storm That is approaching Prove of peace Black clouds in isolation I am the storm That is approaching Prove of peace Black clouds in isolation Not этому ¡No! H Х Y ¡No! V El